Hoy os traigo una hidratante, pues yo creo que es de las que más vendemos en Derma4U Este fluido, es fluido pero hidrata bastante Lo mando mucho porque es comodín para una piel grasa, no le va a aportar demasiada grasa Pero incluso a las pieles secas, combinándolo con el serum, les gusta un montón Tiene como una equivalencia de como a un 12% de vitamina C Porque metiderma, como usa las vitaminas C, anosomadas, no nos da exactamente la proporción que tiene Pero más o menos es la equivalencia Y ya os digo que lo mando muchísimo Normalmente me gusta más que lo uséis de día, pero algunas soy más constante por la noche Tampoco hay ningún problema en usarlo de noche Y como sé que muchos lo tenéis, me encantaría que me dijeran lo que opináis de este fluido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!